Señor de señores, amén, ¿cómo dice? Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Traiéndoles esperanza y nueva reformación Y su amor nociera, no nos podemos Anunciaremos de su amor y verdad Por eso estamos en este lugar también Para anunciar el amor de Jesús Para anunciar el nombre de Cristo Jesús No solo a las naciones, no solo al Salvador Sino a todo el mundo Y poder declarar y vivir Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Traiéndoles esperanza y nueva desesperanza Podemos decir que estamos cerrando con un broche de oro Porque en realidad todo ha sido un orden Todo ha sido una bendición muy grande Y pues, ¿qué decir ahorita del precioso culto angelístico? Que vemos que algo bonito está pasando Así que, un poco cansado pero con ánimo Y falta lo bueno Sí, la palabra de Dios La administración Aquí habrá de todo hermano Lo que Dios quiera que se haga Eso va a pasar Nosotros podemos planificar algo Pero Dios tiene planificado sus trabajos Así que Y ya estábamos De primero andábamos Que la luz, que el hotel Pero yo creo que son pruebas hermano O, ¿qué puede hacer usted? Es que eso es natural En una actividad como de esta magnitud Cristiana, evangélica Aquí, oposición siempre va a haber Eso es, te puedo decir que es natural Pero, jamás pueden No, como eso lo que hace es para darle más ánimo a uno Porque en otras palabras Como dice la palabra del Señor Uno se pone más violento en el espíritu Juan dijo estas palabras Que el reino de los cielos Subre violencia Y que solamente los valientes lo arrebatan O sea, a nosotros eso nos hace más fuertes Entonces Nos damos ánimo Y nadie, nadie dijo nada Y que digamos Seguimos y seguimos No, no, para nada El castillo del rey Se motivó y todo O sea, es que esto es una Esto es de Dios Sí, algo que me admiró Que a pesar de que sin sonido Comenzó Castillo del rey Animal y todo eso Y pues la gente Por su paciencia Y gracias Estuvo ahí siempre Sí, la verdad Bendecimos a toda la gente Que ha venido a este lugar La felicitamos Y creo que para esto Nos preparamos para tenerles de lo mejor Y yo creo que la gente Nos ha respondido Teniendo la paciencia Y esa gracia de estar en este lugar Así que Gracias hermanos Y la verdad que Cada quien ha venido por un propósito ¿A quién, perdón? Sí, no, y aparte de venir un propósito Sí, no, y aparte de venir un propósito ¿Ya de quién ha venido voluntariamente? Sí Conforme Dios tocó su corazón De estar acá Aunque digan Ah, yo solo voy a escuchar a este A este cantante Solo que digan así Pero ya Escuchan algo de Dios, ¿verdad? Sí, pero Nada Una victoria grande Así que Saluda y bendiciones Gracias hermanos A pesar de que Obstáculos Pero miren Esto Está Llevo Porque aquí Te damos Tu lugar Que queremos Adorar En tu presencia Nada más Porque aquí Te damos Tu lugar Te queremos Adorar En tu presencia Nada más En lo que está Sonando el piano Yo lo voy a invitar Que le vente su mano al cielo ¿Cómo? Díganle Señor Yo quiero ser portador De tu gloria Señor yo quiero Antes que oscurezca Dice Vamos a ir a subirlo otra vez Para ver Es que se ve Tan lindo de allá Hermoso Que pueda cumplir tu voluntad Que pueda Ser hacedor De tu gloria Ser hacedor De tu palabra Y llevar a las naciones Tu gloria Porque aquí Te damos Te damos Tu lugar Te queremos Adorar En tu presencia Nada más Porque aquí Dios Te damos Te damos Tu lugar Te queremos Adorar Y tu presencia De aquel punto No hemos visto Cómo se ve Señor gracias Porque tú te entronas En la paz De tu pueblo Tú eres el invitado Como que aquí Casi no se ha querido Venir a sentar Quizás pueda ser Porque no se vea O quizás quiero ver De aquí Bien Si se ve La exaltación Porque tú eres Entonces vamos a ir A ver Que tú eres arriba Para siempre Es tu misericordia Y tu fidelidad Es para siempre Gracias Señor Jesús Bueno porque lo aceptamos Te amamos Exaltamos tu nombre Señor Te bendecimos Señor Te bendecimos Dios Te bendecimos No y adiós Y lo vamos a ir a subir A ver cómo se ve Otra vez Vamos Vamos Porque aquí Vamos a ver Miren Porque Ustedes Si van a pedir Que van a subir Hasta allá De arriba Porque queremos Ver hasta Cómo se ve Despoblado Porque hace poquito Fue Hace poquito Fue Poca gente No que poca gente No que varia gente Pero Sin que No es mentira Pero Uno Para arriba Vamos A ver Como va a ir Como va a ir Te vas a caer De aquí Niño Cuántos años Tienes Trece Trece años Y con quién andas Con ellos Con ellos Y no te regañan No te vas a caer No te vas a caer Esto está flojo Fíjate Si de verdad Más para arriba Más para arriba Si hombre Porque Tengo que Tengo que cumplir Una misión Sabes que misión es Cual misión No Es que los suscriptores Me han pedido De que grave Desde allá Entonces Yo lo voy a hacer Ya te vas Ya te vas Como te llamas Y te dieron juguete Si Y que te pareció el evento Que lo vuelvan a hacer Si Vas a venir Si de verdad De verdad De donde sos De donde De Colombia El indio Ah No se donde es Pero Pero si Que no me conozco Yo ando ya Acá Me cansé Ay ya casi Ya casi Ya casi Ay me quedé trabado Ay no Falta bastante Espérate Hoy si ya Dios no guarde Vaya Vamos a ver primero El parqueo El parqueo Vamos a ver Miren 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 Una de las cosas Que Nosotros Siempre Habíamos querido ver Mire El terreno Usted sabe que En los otros videos Ya lo he visto Es grandísimo Y cuente los buses De aquel lado De aquel lado Como se ve como lámina Hay como unos Digamos Cuatro Digamos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Trece Catorce Quince Quince Y esos Quince Y esos Hicieron Esos Quince Hicieron Más Viajes O sea Vinieron Y Vinieron Con gente Volvieron Y así Sucesivamente Pero que bonito Ay Les puedo enseñar todavía Porque yo soy malo No mentira No mentira No se malo Miren 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 Que bonito Miren Que bonito Aquí Primero Aquí Primero Miren Escúchese, como es algo. Bueno. A ver. Lo cuento. Bienvenidos, amigos, escritores. Cristo lo ama. Cristo lo ama. Ahora yo quiero que las mujeres, ¿dónde están las mujeres, que digan Aleluya? Oigan. Es algo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Las mujeres, que digan Aleluya. Güela. Félicie, félicie. Los hombres, que digan Aleluya. Güela.